y hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos como conseguir el nuevo traje de basquetbol en la oro royal especial del 29 al 30 de mayo 29 30 de mayo completa las misiones para obtener y ganar recompensas dice completa las misiones completa las misiones para obtener y ganar recompensas desde el 29 al 30 de mayo chico 29 al 30 de mayo le quedan 39 horas 5 minutos y 22 segundos chicos está buena esta oro royal e refa de oro refa de oro chicos esto significa que vamos a poder conseguir esta luz royal con los tickets con los tickets vamos a ver si la conseguimos tenemos 120 cuánto giro tenemos vamos a ver tenemos 127 tickets tenemos 127 tickets chicos vamos a ver vamos a ver si hay otra forma también de conseguirla gratis hoy nuevo modo escuadrón anti bomba inicia sesión para ganar medallas aquí está chico aquí está la medalla regresa el andrew tiene un regalo para ti obtener ahí está chico obtenido una captura de pantalla ahí está andrew renacido crack equipo rápido de una vez felicitaciones estoy andrew renacido ok premios por entrar regresa el andrew tiene un regalo para ti obtenido ahí está regalo de andrew bueno chicos aquí como ven ya podemos venir y reclamar lo que la uff que nos dan tres tickets de eso y pues bien vamos a ver cómo sacar el traje de básquetbol bien vamos a ver si hay algunas misiones que hacer primero aquí dice que oro royal especial que bla 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 y que recompensa que guau 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 bien entonces vamos por acá renacer a andrew ahí está andrew renacido ya viene chico nos van a estar dando esto gratis hoy recuerden entrar a la si llegamos al millón de suscriptores nos van a estar dando eso recompensa de 500k nos van a estar dando un emote que tú quieras esa mp 40 que tiene doble de velocidad digo doble de precisión una pared de glu la que tú quieras que está buenísima recompensa por 300k nos van a estar dando un personaje el que tú quieras yo voy a recomendar esos personajes ahora chicos entonces chicos para conseguir el traje de básquetbol tenemos que girarle a la oro royal vamos a girarle de una vez vamos a girarle chicos recuerden que estaré regalando una recarga de 500 diamantes gratis para toda la persona que comparta el vídeo en facebook en instagram y en whatsapp si tú comparte este vídeo en facebook en instagram y en whatsapp sigue todas mis redes sociales que están en el link en la descripción y en el comentario fijado le da like al vídeo deja un comentario positivo vas a recibir inmediatamente una recarga de 500 diamantes gratis siempre le doy la recarga a la persona que hacen eso ahí están los suscriptores que no me dejan mentir chicos si tú quieres una recarga de 500 diamantes gratis ya sabe compartir el vídeo en facebook instagram y whatsapp dale like al vídeo dejar un comentario positivo y seguirme en todas mis redes sociales link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado bien ya sabe mándame cature a mi instagram que es de la única forma que te mando la recarga bien recuerda dejarme tu id y y mandarme capture de pantalla a mi instagram esas son las pruebas bien así es que ya saben chicos vamos a girar le aquí dice ver premios aquí están todos los premios aquí está el traje está el traje está este también te puede sacar este te puede sacar esos trajes no necesariamente tiene que sacarte un traje de que exclusivo pero entre ellos está ese bien este es una luz royal especial por ejemplo este es el oro royal pero este es un oro royal especial tiene que ser con ti que también vamos a ver vamos a ver chicos si nos la sacamos ahí está chicos deseenme suerte vamos a ver si nos la sacamos una skin de esta nada crack nada crack nada rica ay bro nos quedan ciento veintipico de ti que nos la rifamos chicos y ya está vamos a ver ok 5 vamos aquí crack vamos a ver crack nada brother loco pero sacate eso brother chicos nada brother nada crack nada crack nos quedan diez ciento diecisiete y ya hemos tirado diez giro y nos quedan ciento diecisiete creen que nos la lleguemos a sacar crack creen que nos la lleguemos a sacar crack creen que nos la lleguemos a sacar crack ay crack ay crack ay yo no me lo saqué ay mira ya van 17 giro y no me lo he sacado ay no pero más de los 10 oye 19 giro hay nada vente giro 20 giro y nada brother Chicos 20 giro 20 giro 20 giro y no me he sacado Ni mamada brother Nada crack Así termino Esta mamada brother Así termino Esta mamada chicos Chicos ya saben si quieren una recarga de 500 diamantes Gratis compartir el video Y mandarme capture a mi instagram Muchas gracias a todos y hasta la próxima